Por no conocer sus derechos, muchas personas terminan en serios problemas con la ley y otros son deportados a sus países. Sin embargo, dos jóvenes inmigrantes crearon una aplicación móvil que le permite a sus usuarios entender de manera fácil la ley y llamar a un abogado en el momento en el que son detenidos por un oficial de la policía o de inmigración. Legal Legalizer es una empresa que crea un app que ayuda a las personas en situaciones emergentes. Si eres ciudadano, si no eres ciudadano, si tienes green card, si no tienes, ni tengas papeles, está bien. Nosotros tenemos todos los derechos de usted. Es completamente ilegal para que un oficial te pare y te pida los papeles solamente por como te parezca, su nombre, cosas que no son que tú estás en un crimen. Por eso es muy importante tener esa aplicación, porque si usted no sabe los derechos, nadie te lo va a enseñar. Legal Equalizer es la aplicación que usted puede descargar completamente gratis y prácticamente es un servicio express que promete sacarlo de líos en el acto. La parte de abogado va a funcionar como Uber. El abogado puede aprender si está disponible o no está disponible. ¿Cuánto cuesta llamar a un abogado desde tu app? Yo quiero un precio muy barato, como 50 o 75 dólares por 10 minutos para llamar a un abogado. Pero además de tener a un abogado, a lo que estará disponible a finales de marzo, podrá grabar su interacción con los oficiales y así dejar pruebas de lo que sucede. Si le quitan su celular, no se preocupe. Nuestra aplicación lo que hace es que te guarda toda la información esa que usted grabó por si cualquier cosa, el policía te coge el teléfono, se te rompió, está ahí y lo puedes presentar a un juez para evidencia. Otro de los beneficios de descargar una aplicación como esta es que le puede avisar a cinco personas de su preferencia que usted ha sido detenido. Si está parado por una policía o un oficial de ICE, usted le puede mandar un texto de mensaje a cualquier persona que usted elige como un emergency contact, se lo manda y le da un mapa a tu location y entonces le deja saber cómo te puede encontrar después de eso. Pero esa aplicación no solo se enfoca en inmigración, también le enseñará sus derechos cuando un policía lo detiene por una infracción de tráfico o por manejar bajo la influencia. Así mismo, sabrá qué hacer en caso de estar involucrado en un accidente automovilístico o si es arrestado. Bueno, los DUIs es algo grande que yo me he encontrado en la comunidad inmigrante. Si no sabe los derechos de usted, es algo que te puede causar mucho terror. Muchos inmigrantes que se creen que, bueno, el estado de la Florida ya puede usar marihuana porque ya está legalizada. Bueno, no es así. Es así si tienes una tarjeta de marihuana por el estado. Esas son las cosas que la gente no entiende, no saben y se creen. Bueno, ya yo lo vi en la noticia que esto es completamente legal, voy allá. Y no es así. Y se puede buscar muchos problemas como inmigrante y como ciudadano regular. Su creador, que nació en Gambia, una nación de África Occidental, dice estar cansado de ser víctima de racismo y por eso creó la aplicación. Es muy triste y el problema para mí es no, no, yo no quiero ver una familia que está tentando llamar a un abogado después de que tiene una persona en detención. Por su parte, la cofundadora de Legal Equalizer dice que como inmigrante latina quiere que la comunidad esté informada en su idioma. Ahora en la aplicación, el segundo que tú vas a la parte de inmigración, ahí vas a tener un video de todos tus derechos en español. Y entre las próximas semanas lo que vamos a estar haciendo es poner la información que está escrita en inglés en español.